D.I.B.L.A.F. 115 clavados Underground Underground Bufones de corte, payasos de circo Tú a mí no me has visto porque Vamos bajo tierra como el rey de los lagartos Parker, buscando por la costa a costo En el alba y fin, siempre subiendo cuesta Rapeando con Proc y Fernandito Costa Fumando jardara en la albira con los queza Somos bichos raros, puro estilo Kafka Estoy orbitando como si fuera un Tesla Every day struggle on a hustla Condones XL, ma que LL Mirando la tele, me quedé de LL Mirando el coste, se me fue la chola Tú estás loco, pero ponte a la cola Cogiendo las botellas, la vía como el bola Bebiendo esa botella, la vía se me va sola Solo me salva mi reina mora Solo en la selva, rodeado de fiera Con mi tapa rabo y con mi cara te implora Echando la raba con la rara llora Yo no voy de Yolo con la Jolly Yala Porque yo, Proc y Blasnia llenamos la sala Dame tu sala, no me seas mala No veo a Pegaso, solo ron en el vaso Varios casos de críos que no han volvido Después de varios casos Seguí underground, 115 clavaos Desde que solo sonaba Nelson Claus Se derrama Serguena Soberana pero no serena Esa melena que rey no se llama Elena Vuela Carolina Herrera, yo a máscara de hierro Desde que mi vida se parece a Black Mirror Lanzo rimas como golpes al saco Te haigo poesía con un estilo muy seco Los pecos, los pacos, el pico, las balas El pufo, tu foja, lujo, sin alas A la milanesa y a la mesa, hungry Cribo que te folle y no vengo de Cambridge Ni lismo, punky, hardcore, funky Futuro de sentado y yonki En las cascas de Chawen, fumando Kifi Yendo al 28 y a la mona en bici Colándonos en la alhambra, prosegur Niño robando alhambras, carreful No quiero saltar vallas pero viaven Una pasión turca y ni pise a Estambul Todos tienen la culpa, todos menos tú Estabas con la oreja del gas del plazdul No quiero reproches pero tiene un baúl No quiero que acabemos como en Mulan Quiero una casita bella, la andaluz Pero en mi handy wandy, ma handy flus Mahama Gandhi refus tu luz Todos interesados ya está echado en la cruz Sembrao y sin luz con tus puñales clavaos con luz Vela a mi lado, murmullo muteado Orgullo cerrado, yo ya lo tenía planeado Sabía que iba a joder y eso estaba cantado A Curse se os ha escapado, underground 115 clavaos Desde que yo no sonaba en ningún lado Desde que solo sonaba en el SoundCloud Desde que yo no sonaba en ningún lado Desde que solo sonaba en el SoundCloud Yo, dedicato a los chavales que rapeaban en el trinfo Cuando la época de los skaters y Eci el rapar con el loro del copito Toda la época en el Albaciín y en el galito del Manolínّ y de Angelín En Carvajal, rapeándole de chiquitillo hermano Ciencias años en esta mierda, a los gitánicos de laza grande Del Sacromonte, a la gente de calle Elvira A toda mi gente hermano, todos sabéis quiénes soy Gracias por ver el video